Buenas tardes. Muchas gracias por venir a este encuentro con John Maxwell Kutsia. Estamos realmente entusiasmados con tener la posibilidad de tener a John en España. Es la primera vez que John viene a España para promocionar un libro. Sé que ha venido con otros motivos, el año pasado para Capital Animal, para la Universidad de Murcia, pero nunca hasta ahora a promocionar un libro. Y lo hace para promocionar el último y maravilloso libro suyo que se llama Siente Cuentos Morales, un libro que hemos publicado en Random House en coedición con El Hilo de Ariadna, cuya editora, Soledad Constantini, está aquí acompañándonos también. La idea un poco del libro, la novedad, yo diría que son dos novedades, una es que recupera el personaje Elizabeth Costello, y segunda y quizás más importante, y yo explicarán luego más tarde, es que se publica por primera vez en castellano antes que en inglés. Él explicará luego los motivos. El acto en sí durará en torno a una hora, y será una conversación entre Soledad y John. John era un fragmento también de uno de los relatos del libro. Después no habrán preguntas, y sí que habrá en cambio firma de libros ahí al fondo. Para quienes no quieran esperar o no quieran hacer cola, que sepan que también John firmará libros mañana a las 7 de la tarde en la carpa central de la Feria del Libro. Y sin otro particular, dar las gracias a Soledad por estar aquí acompañándonos. Buenas tardes, muchas gracias por haber venido John. Espero que podamos tener una conversación en torno a tu último libro, Los Relatos Morales, y que se acaba de publicar, pero también acerca de tu escritura desde los últimos años, desde que te mudaste desde Sudáfrica a Australia, y tal vez en algún momento puedas leer para nosotros un extracto de tus estudias. ¿Te parece bien? Sí, me parece estupendo. Antes de comenzar, sin embargo, déjame agradecer públicamente a Claudio López La Madrid y a Random House la editorial por habernos invitado a Madrid como parte de este tour que estamos haciendo por España, a parte de Bilbao y Granada, que son ciudades que están incluidas en la visita. Vamos a proceder. En una de las entrevistas en Dublín dijiste que toda la escritura tiene que ver con tu biografía y que toda biografía o autobiografía tiene que ver con la narración de historias. Y esto que dijiste se ha citado muchas veces. Y también hay un ensayo biográfico, autobiográfico, Remember in Texas, y quiero hablar contigo acerca de su significado y de tu educación en Estados Unidos y de esa experiencia. ¿Cómo fue para ti? Sí. Remember in Texas, este ensayo que has mencionado, se refiere a los tres años que pasé como estudiante en la Universidad de Texas. En aquel momento yo como joven sudafricano, que preguntaréis, ¿cómo es que acabé en Texas? La respuesta es que tomé un giro equivocado. Después de haber abandonado la educación superior, yo quería ser matemático y me matriculé en la universidad y estudié matemáticas en la universidad. De hecho, en Inglaterra, que es donde fui después, estudié varios años en computación y descubrí, primero, que no soy tan inteligente como todos esos matemáticos que estaban a mi alrededor y también descubrí que mi mente estaba empezando a funcionar como la de una máquina, lo cual pensé, esto es muy malo y puede ser destructivo incluso. Así que tomé una decisión, la decisión de que solo podría admirarme a mí misma volviendo la vista atrás y varias universidades de Estados Unidos estuve considerando todas esas universidades y de hecho les pedí que me aceptaran en distintas universidades. La de Texas dijo, bien, te aceptamos, ven aquí y pasé tres años trabajando en un doctorado sobre literatura y pagaba yo como contribuyente norteamericano. No fue la mejor educación que he recibido, tengo que decir, la que recibí ahí, pero en la biblioteca de la Universidad de Texas descubrí el manuscrito de una novela de Samuel Beckett que se llama Watch. Es una... yo admiro mucho a Samuel Beckett y gran parte de mi disertación doctoral, de mi tesis doctoral, la hice pensando en Samuel Beckett. Entonces, un poco basándome en él y echando la vista atrás, mis relaciones con Estados Unidos se han vuelto un poco extrañas desde los años 60, quiero decir, bastante distantes. En aquel momento yo estaba muy enfadado con algunas de las políticas de Estados Unidos, como por ejemplo la guerra del Vietnam, había mucho descontento en la sociedad, no era un momento bueno para que un extranjero viviera en ese país. Pero, en retrospectiva, puedo decir que estoy muy agradecido a la universidad y a los norteamericanos por haberme dado esos tres años en los que pude hacer casi todo lo que quería hacer y pude leer casi todo lo que quise leer y eso puede resumir esa etapa. Tus libros los escribes en inglés y se han hecho traducciones de otros idiomas. Pero, tu conocida novela, Disgrace, publicada hace unos 20 años, en la que has estado expresando cierto escepticismo acerca del idioma inglés y te has intentado distanciar de él. ¿Puedes comentar un poco sobre esto? Como puedes imaginar, intentar describir la relación de uno con la lengua en la que trabaja profesionalmente, o a nivel profesional, es un tema profundo y a la vez complicado. Tengo reservas con respecto al inglés a nivel personal, a nivel filosófico, e incluso a nivel político. Llevaría mucho tiempo explicar todo esto en detalle, pero permíteme responder a la pregunta sobre mi relación con el inglés a nivel más filosófico. No sé si conoces lo que yo a veces llamo la hipótesis de la relatividad lingüística, la hipótesis de la relatividad de Humboldt por el filósofo alemán, o también a veces llamamos la hipótesis de Sapir-Whorf, o Worf, por hacerlo, por acortarlo. Benjamin Lee Worf era un lingüista norteamericano que trabajó con idiomas de los nativos americanos en los 40, más o menos, 30 y 40 del siglo XX, y él creó lo que llamaba el Hopi, bueno, perdón, sobre todo trabajó con la tribu de los Hopi, y hizo un estudio muy intenso sobre el idioma Hopi, y de hecho ese idioma, esa estructura es muy distinta de otras lenguas como el inglés o el español, pero analizando la estructura de ese idioma, Worf dijo, puedes entender la visión que tiene del mundo el pueblo Hopi, y esta hipótesis de la relatividad lingüística es muy controvertida, de hecho muchos lingüistas dicen que es poco probable que se pueda conocer a un pueblo por su lengua, pero yo creo que es muy relevante para la pregunta que me has hecho y mi relación con el inglés, el inglés está en el, se encuentra en proceso de convertirse en un idioma mundial, como parte del fenómeno de globalización y muchas personas consideran que esto es positivo, que es bueno, dicen, bueno, todo el mundo en el mundo debería tener un idioma en común con el resto y el inglés es el mejor candidato para esto, pero Worf nos avisa o nos alerta de que como cualquier otro idioma, el inglés tiene una serie de opiniones imbricadas en el idioma, entonces si empiezas a absorber el mundo, la visión del mundo que está imbricada en el idioma inglés, porque pertenece a todo el mundo, pues puede que estés un poco equivocado. Hay una lingüista que es Anna Wierz Witzka polaca que también hablaba del punto de vista mundial acerca de los idiomas, es un punto de vista que ningún habla angloparlante puede entender porque digamos que el inglés está imbricado con la visión del mundo, una persona de fuera sí que podría decir la visión o la opinión del mundo imbricada en el inglés es simplemente la visión que hay del mundo, o sea, tal como es el mundo, pero alguien que puede venir de una cultura tan distinta lingüísticamente hablando como la polaca puede desconstruir bien el idioma inglés y Wierz Witzka se concentró en palabras comunes o expresiones comunes en inglés como sentido común common sense o afirmaciones como eso tiene sentido para mí that makes sense to me los angloparlantes que utilizan el término sentido común creen implícitamente que hay un estándar de juicio que es universal y que no exige ningún análisis filosófico más allá de la expresión entonces dicen esto se puede resolver por a través del sentido común y Wierz Witzka analiza qué significa el sentido común desde el punto de vista de un francoparlante o alguien que habla polaco y dice que esta noción del sentido común es muy anglosajona muy particular que se ve y sale surge a raíz de la historia inglesa y de la práctica inglesa y yo estoy muy persuadido por el tipo de construcción que realiza Wierz Witzka creo que estar incluido en un idioma es estar incluido en la opinión del mundo contenida en ese idioma y yo a través de mi carrera como escritor he trabajado en inglés pero a medida que han pasado los años cada vez me he distanciado más de la opinión que tiene del mundo el idioma inglés representado con esos conceptos como el sentido común el common sense no te respondo del todo pero sé que estoy espero al menos que estoy respondiéndote parcialmente a tu pregunta en tus últimas novelas podemos hablar de la infancia de Jesús y los días de Jesús en la escuela estas dos novelas no se sitúan en los tiempos bíblicos ni tampoco se refieren al Jesús histórico entre sus personajes contemporáneos pero por qué aparece el nombre de Jesús en el título y otra pregunta más amplia consideras te consideras un escritor cristiano en un mundo ideal me hubiera gustado publicar la primera de las novelas que has mencionado la infancia de Jesús sin título una página blanco y para permitir que el lector llegara por sí mismo a una conclusión al terminar el libro que se trataba de la infancia de Jesús pero en el mundo que tenemos no es posible publicar un libro sin título y por eso tuve que inventármelo no quiero pasar tiempo explicando estos dos libros porque siempre he creído que si un libro no puede hablar por sí mismo es un fracaso y digamos que ese autor entonces no está enviando nada al mundo y debería callarse pero puede cualquiera que lea los libros puede darse cuenta que no tratan de Jesús histórico y que no tienen una base histórica pero voy a remitirme a tu segunda pregunta que yo creo que debería hacerse antes que la primera es decir me considero un escritor cristiano aunque me eduqué en una escuela católica en un colegio católico no vengo no provengo de una familia religiosa en el sentido estricto de la palabra mi padre nunca fue a la iglesia no se hablaba de la religión en casa no es que fueran ateos es que sencillamente para ellos la religión no era importante y así fui criado llegué a la vida adulta tampoco he ido a la iglesia tampoco creo que la religión sea importante en mi vida aún así siempre me ha entregado y me ha emocionado la vida y particularmente la muerte ese autosacrificio que hizo Jesús por nosotros y recuerdo que me conmovió profundamente el evangelio según San Mateo de Pier Paolo Pasolini que por primera vez vi cuando tenía 20 años y que luego he visto varias veces el Jesús de Pasolini no era el Jesús de la religión institucional era salvaje era intenso y a la vez era un hombre frágil y a la vez que veía esta película también estaba leyendo a René Girard acerca de la violencia lo que decía sobre la violencia y aunque René Girard estaba muy influido por la idea de Jesús y su tema político era el ciclo de la violencia y la contraviolencia de la sociedad humana que solo se puede romper por un autosacrificio una autoimulación digamos y ponía a Jesús o Jesucristo como ejemplo pero volviendo a tu pregunta sin ser un creyente en ningún sentido de la palabra sí que soy ni tampoco soy persona soy miembro de la iglesia sí que estoy influido por el pensamiento cristiano y también estoy muy interesado en lo que Jesús tiene que decir tanto el Jesús de los evangelios que yo encuentro que son textos muy difíciles de leer y de interpretar y también el Jesús que simplemente se absorbe por el hecho de criarse en una cultura cristiana su último libro siete cuentos morales aparece primero en español esto es un gesto muy significativo por su parte ¿se debe a algo o estoy interpretando demasiado? el publicar primero en español y particularmente primero en Argentina es de hecho un gesto y es un gesto con todo el sentido muy a propósito si es significativo o no bueno eso no me corresponde decirlo a mí pero vamos a intentar situar en el contexto del libro de siete cuentos cuando he hecho la vista atrás en mi carrera como escritor que ya se extiende a lo largo de cinco décadas lo que veo es un chico joven que nace en Sudáfrica y tiene una etnicidad un poco difícil de definir porque al principio parece un africán pero le faltan varias características típicas de los que tienen la identidad africanas y esta persona este hombre empieza a escribir la ficción en un idioma adquirido que es el inglés encuentra a un pequeño editor en Sudáfrica vende pocas copias a un precio competente competitivo perdón y tiene ambiciones como escribir para un mundo más amplio sobre todo sus ambiciones están puestas en Londres y después en Nueva York a la edad de 40 años hace bueno logra un hito el libro publica el libro de esperando a los bárbaros que fue todo un éxito y publica a la vez en Londres y en Nueva York y se traducen posteriormente del inglés que es el idioma en el que ha sido escrito a los demás idiomas en los que se han traducido entonces se convierte en lo que se suele llamar o se da en llamar el autor un autor internacional lo cual no significa que por ser autor internacional pueda ser británico o americano puede ser otra cosa esta persona de la que estoy hablando a medida que va cada vez envejeciendo se encuentra más distante o más distanciado de Estados Unidos sobre todo de la política de George Bush Junior y digamos que no está de acuerdo con eso ese convencimiento de los norteamericanos de que su forma de vida se tiene que extender por todo el mundo eso no sólo no le gusta sino que incluso pierde interés también los sus cada vez le gusta más la forma como se le recibe en otras partes del mundo trabaja muy codo con codo con sus traductores y piensa en sí mismo como un autor pero de otro modo alguien que está situado no en un idioma o en un país particular específico y realmente se plantea que no hay ningún motivo por el que sus libros tengan que salir primero en inglés entonces intenta experimentar con la publicación de sus libros primero en holandés y después en inglés y en argentina conoce a una editora muy interesante muy simpática que es la fundadora de Lilo de Ariadna y así piensa que bueno porque no vamos a publicar en español en latinoamerica en España y en inglés en Australia y vamos a ver si el público sigue estando igualmente interesado en leer y ahí es donde se me ocurre publicar siete cuentos también tenemos los libros que has mencionado antes la infancia de Jesús o los días de Jesús en la escuela y muchas personas que pueden a lo mejor darse cuenta en otra vida que los idiomas que finalmente habla uno no solo son el inglés sino que pueden ser el español ¿por qué no? Elizabeth Costello que aparece en muchas historias de siete cuentos morales ha aparecido ya en algunos libros previos entre 1999 cuando apareció por primera vez y ahora el presente ¿ha cambiado o ha evolucionado como personaje? hace algunos años una un amigo mío australiano un escritor fue a dar una conferencia a la India hablando a públicos universitarios y una de esas personas le dijo señor ¿puede hablarnos algo puede decirnos algo de esta escritora australiana llamada Elizabeth Costello yo me imagino que esta historia se debe a que una personaje un personaje totalmente de ficción una mujer de ficción puede llegar a tomar o personificarse y llegar a tener una vida realmente por sí sola y escapar del control de su creador entonces voy a intentar responder a tu pregunta sobre la evolución de Elizabeth Costello efectivamente apareció por primera vez en 1999 cuando me invitaron a mí a dar dos conferencias en la universidad de Estados Unidos en dos en dos universidades de Estados Unidos bueno la escritora invitada en este momento era Elizabeth Costello y en los años posteriores también he escrito otras obras en las que ha aparecido Elizabeth Costello y a partir de ahí ahora ella tiene una hermana y vive en España y tiene una vida cada vez más aislada en un pueblo su hijo y su hija están preocupados por ella le intentan persuadir de que salga de esa casa y que vaya a una ciudad donde tendrá mejores servicios públicos sobre todo de salud y estas historias se me ocurrieron pero a la vez Elizabeth creció por sí misma no estoy seguro de que haya tenido jamás control sobre Elizabeth en la novela que llame el hombre lento slow man aparece la forma como Elizabeth Costello aparece sin avisar sin ser invitada en el libro en la vida del personaje masculino y aparece así de alguna manera también apareció así en mi vida exigiendo entrar en el mundo y yo estoy muy consciente de que estoy hablando de personajes de ficción que exigen aparecer en la vida pública es totalmente algo filosófico algo místico mucho más complicado pero para mí no hay problema y no es malo hablar metáforas yo creo yo creo que es interesante hablando de una manera general Elizabeth Costello es escéptica acerca de la racionalidad humana lo que en su opinión ha hecho que la humanidad haya estado a punto del desastre y a través de su facultad de razonamiento se opone a nuestra capacidad de empatía lo cual dice que no cultivamos suficientemente quieres decir quieres explicar qué significa con eso de la facultad de empatía o de sentir simpatía por otra persona y por qué es eso importante para ella bueno yo creo que deberíamos comenzar diciendo que Elizabeth Costello no es una persona simpática per se al revés puede ser arrogante dominante intolerante pero cree que lo que hace que la vida interior de otra otras personas sea accesible a los demás y cuando hablo de otras personas o de otros seres también incluyo seres que no son humanos y lo que hace posible eso es esa capacidad de simpatía de empatía de poder entrar en las vidas de otros imaginar cómo viven y entrar en esas vidas aunque sea vivirlas un momento brevemente desde adentro se opone opone la idea de simpatía o empatía más bien a la de racionalidad ella cree que la racionalidad está demasiado sobredimensionada ella cree más en un enfoque racional de la relación con otros que no sólo limita sino que a lo mejor puede ser destructivo y por eso ella cree que solamente un enfoque racional a la a la agricultura puede llevar a un nivel de crueldad a una escala inimaginable en una de las entrevistas publicadas cartas de navegación usted se describe a sí mismo como una persona de izquierdas que no obstante está alejado por el lenguaje político y en este sentido en siete cuentos morales y en otros lugares se ha optado por abordar cuestiones de naturaleza muy política en el lenguaje de ficción digamos ¿cree usted que las cuestiones políticas y quizá más ampliamente las cuestiones filosóficas pueden abordarse de forma adecuada en un medio como es la ficción? al libro que se refiere que es cartas de navegación bueno este libro es de hace 20 años pero el el pasaje que has citado la verdad es que sigo estando de acuerdo en este sentido y estamos hablando de como comentábamos del tema de la empatía en el caso de sentirse una persona de izquierdas y también de sentirse alejado del lenguaje político las historias que subyacen en la superficie digamos para abordar cuestiones políticas o morales no me parecen no me parece que tengan que ver con política o moralidad en sí mismas sino que tienen que ver con personas con personas que están que están atravesando crisis de un tipo o de otro es decir pues pueden ser crisis morales por ejemplo con una tinción o con una coloración política entonces en este sentido yo estoy digamos en concordancia con la posición de Elizabeth Costello a saber no es un análisis racional es decir un problema una pregunta por ejemplo la pregunta de cómo se puede responder a la agricultura industrial sino que tiene que haber una exploración empática de qué significa atravesar una crisis a la hora de enfrentarse a un problema de estas características con lo cual de forma específica en muchas historias de Elizabeth Costello lo que hago es analizar sus sentimientos o su sentimiento de que su propio punto de vista de la manera en la que las personas tratan a los animales quizá sus puntos de vista puedan ser muy idiosincráticos muy extremos y quizá se puede estar presionando a ella misma para salir de la comunidad humana y de hecho quizá pueda perder perder la cabeza incluso entonces es el sentimiento de que ella siempre ha estado muy segura de que está en lo cierto pero quizá se haya equivocado constantemente en muchas de sus historias sobre Elizabeth Costello Elizabeth Two Children por ejemplo se trata de persuadirse a sí misma de que va a tener que o bueno que se está haciendo mayor que quizá vaya a tener que ir a algún tipo de clínica para la tercera edad y demás entonces Elizabeth se resiste se resiste con todas sus fuerzas a esta al hecho de hacerse anciana entonces ¿cómo podemos empatizar? es decir ¿cómo podemos empatizar a lo mejor con los padres o con los hijos a la hora de leer esta historia? bueno los dos hijos que ella tiene uno crecieron en los Estados Unidos otro creció en Francia y digamos que están un poco preocupados por la forma en la que vive su madre lo que estábamos comentando antes están preocupados por ejemplo si se cae y se rompe una pierna y demás entonces tratan de que se vaya a uno de estos lugares que abandone el pueblo y se vaya a uno de estos sitios que son como una especie de residencia digamos y ella se resiste a esta tendencia gran parte de estos siete cuentos narran la lucha entre la madre y sus hijos que es una lucha que cada vez es más común en el mundo moderno donde las familias son más pequeñas y ya no es no existe la costumbre muchas veces de que el padre viva con los niños cuando ellos están creciendo entonces en la vida real supongo que nuestra empatía depende también de la relación con el padre porque sabemos que la vida en una de sus vertientes posiblemente puede ser puede tener un pozo de amargura por decirlo de alguna manera pero quizá esta persona pues pueda necesitar ir a esta residencia entonces mi mi testimonio no puede ser no puede tomarse de forma cien por cien creíble claro bueno en su historia la anciana y el gato elisabeth costello dice que un gato tiene un tiene alma pero no tiene un carácter digamos puede o no es un personaje digamos puede puede explicar esto por favor bueno la gente a la que le gustan los perros y los gatos suele decir que estos tienen un carácter único digamos esto yo considero que no es cierto los animales tienen unas características individuales y esto es verdad y si los animales son tratados como mascotas muchas veces se les incita a que muestren estas características pero pero esto digamos no supone que sean o que tengan un carácter como una persona como un ser humano y a esto es a lo que me estoy refiriendo es decir los perros los gatos no tienen este carácter personal esta personalidad digamos lo que es más controvertido es el hecho de que un animal tenga alma digamos aquí creo que aquí expresa una posición que es bastante común en la teología católica en el sentido de que los animales tienen almas pero no no tienen almas al uso digamos entonces lo interesante es el contraste entre esta posición y la posición cartesiana que dice que los animales son máquinas elaboradas no de metal sino de carne y sangre me pregunto bueno no no sé si si esto es algo si este es un buen momento para leer parte de la historia que has comentado si perfecto y quizá puedo leer apartados en inglés y tú las puedes traducir a medida que vamos y vamos adelante el autor va a leer en inglés y a continuación se va a traducir al español por parte de la oradora el hijo de Elizabeth John está hablando con ella ¿Qué es lo que se alimenta? pregunta ¿qué es lo que se alimenta? ¿qué es lo que se alimenta? de la hora de la hora de la hora se dice a present a present a feed a dozen regulars plus some occasional visitors en el año el número drop pero surely as you feed them they multiply se multiply se agrees que es la naturaleza de healthy organismos John habla ¿a cuántos gatos alimentas? le pregunta a su madre depende de la época del año responde ella en este momento unos diez permanentes más algunos visitantes ocasionales en verano son menos seguramente mientras tú los alimentas ellos se multiplican sí se multiplican ella consciente es algo natural en todos los organismos sanos se multiplican Geometrically, he says I can see why your fellow villagers are perturbed A stranger moves into their village And starts feeding the feral cats And before long there is a plague of cats Is there not a certain equilibrium That you are upsetting And what of the horses That must end up as cat food So that you can feed these cats of yours Do you spare a thought for the horses? Se multiplican geométricamente, dice él Sea como fuere Es evidente por qué los aldeanos están inquietos Una extranjera se instala en la aldea Y empieza a alimentar a los gatos silvestres Al poco tiempo hay una verdadera plaga de gatos ¿No será que estás alterando un estado de equilibrio anterior? ¿Y qué hay de los caballos que acaban en el matadero Para que puedas alimentar a estos gatos tuyos? ¿Les has dedicado algún pensamiento? What do you want me to do, John? Says his mother Do you want me to let the cats starve? Do you want me to feed only a select few? Do you want me to feed them tofu instead of animal flesh? What are you saying? You could begin by having them neutered, he replies If you had them captured and neutered one and all at your own expense Then your neighbors in the village might actually thank you Instead of cursing you beneath their breath The last generation of cats, the neutered one Could live out their lives contentedly And that would be the end of it ¿Qué quieres que haga, John? Dice su madre ¿Quieres que deje morir de hambre a los gatos? ¿Quieres que les dé de comer a unos pocos selectos? ¿Que les dé de comer queso de soja en lugar de carne? ¿Qué quieres decirme? Podrías empezar por castrarlos Él responde Si los hicieras capturar y castrar a todos sin excepción, a tu costa Es probable que tus vecinos de la aldea te lo agradecieran En lugar de maldecirte entre dientes La última generación de gatos Los castrados Podrían vivir complacidos Y ahí terminaría todo A win-win situation In fact His mother sounds sharp Yes, if you want to put it that way A win-win situation From which I emerge As a shining example Of how the problem of feral cats Can be addressed Rationally and responsibly And yet with humanity He is silent Una situación en la que todos ganan De hecho La voz de la madre suena ácida Si quieres decirlo así Una situación en la que todos ganan Que me muestras como ejemplo De cómo se puede abordar el problema de los gatos silvestres Con racionalidad y responsabilidad Y también con sensibilidad humana El hijo no dice nada I don't want to be an example John In his mother's voice He hears the beginning Of the hard Insistent edge That he privately thinks of As obsessional Let other people Let other people be examples I follow where my soul leads me I always have If you don't understand that about me You don't understand anything When the word soul is employed I generally cease to understand He says I apologize for that No quiero usar un ejemplo John En la voz de su madre Él advierte los primeros matices De este tono insistente Filoso Que para sus adentros Él piensa obsesivo Que otros sean un ejemplo Voy a donde me lleva mi alma Siempre lo he hecho Y si no entiendes eso de mi persona No entiendes nada Por lo general Dejo de entender Cuando alguien usa la palabra alma Dice él Pido disculpas al respecto Es consecuencia de la educación Excesivamente racional que tuve He does not share His mother's obsession With animals Faced with a choice Between the interests Of human beings And the interests of animals He will choose Without hesitation For human beings For his own kind Benign But distant That is how He would describe His attitude To animals Distant Because When all is said and done There is a vast Distance Fixed Between The human And the rest If it were up to him alone To solve the problem Of this village And its plague Of cats If his mother Were no longer involved In no way If his mother Were deceased For example He would say Kill them all He would say Exterminate the brutes Feral cats Feral dogs The world Does not need Any more of them But Since his mother Is involved He says nothing No comparte La obsesión De la madre Con los animales Si él Tuviera que elegir Entre los intereses De los seres Humanos Y los de los animales No vacilaría En optar Por los seres humanos Por su propia Especie Benévola Pero distante Así Describiría Él Su actitud Hacia los animales Distante Porque Considerando Todos los aspectos De la cuestión Hay aún Una enorme Distancia Entre los seres Humanos Y los demás Seres Si él Pudiera Resolver A su manera El problema De esa aldea Y la plaga De gatos Si no estuviera Involucrada Su madre Si ella Hubiera Muerto Por ejemplo Diría Matadlos A todos Exterminad A esas bestias Eso diría Gatos Salvajes Perros Salvajes El mundo No necesita Ninguno más Pero Como está Involucrada La madre No dice nada Entonces En la historia Que hemos estado leyendo Elizabeth Costello Revela Que La gente Del pueblo En España No le cae bien Es decir El pueblo Donde ella vive Porque Ha estado Acogiendo gatos silvestres En su casa Y eso Ha provocado Una explosión De la población De gatos En el pueblo ¿Cree que los Aldeanos Están enfadados Por esto? Y quizá Puede haber algo relacionado Con el caso Del vegetarianismo Por el que aboga Elizabeth Si los seres humanos Dejasen De matar Y de comer Animales Pollos Cerdos Y demás ¿Qué pasaría Con todas estas criaturas? Si fueran salvadas Del cuchillo Del matadero Digamos ¿Quién las alimentaría? ¿Quién las cuidaría? Los Aldeanos Tienen Cierta razón La verdad En el sentido De que se está Bueno Se está ofreciendo Un Hogar A los gatos Y se les está Permitiendo Desarrollarse Y crecer De forma Indiscriminada Lo cual Provoca Un desequilibrio Ecológico Y Elizabeth Entiende esto Muy bien No obstante Insiste En actuar De una manera Que es En términos Ecológicos Bastante Puede Considerarse Bastante Alocada Digamos Porque Digamos Que Están Son Son animales Que están esperando A entrar al mundo Para experimentar La vida Y este desequilibrio Provoca que Esta experiencia No pueda ser buena Entonces dice Elizabeth ¿Quiénes somos Para permitir Quienes Van a vivir Y quienes no? Y estoy seguro De que Bueno Este es uno de los argumentos Más sólidos De los Que se oponen Al aborto Por ejemplo Una acusación Similar De Imprudencia Digamos Se puede Hablar En el caso Del vegetarianismo Por el que aboga Elizabeth ¿Qué va a pasar Con Los miles De millones De Animales Del mundo Por ejemplo Estamos hablando De Reses Por ejemplo Si dejásemos De matarlas Para obtener Alimento Esperamos Que los Agricultores De todo el mundo Siguieran Alimentándolas Tanto a ellas Como a su prole De forma Indefinida Durante el futuro Los animales Estos animales Son animales Domésticos Incapaces De cuidarse Por sí mismos Con lo cual Morirían de inanición Entonces quizá Este sea un mejor destino Que cortarles el cuello Tal y como he dicho antes Mi interés No Se No gira en torno A la pregunta abstracta De si matamos animales O no Sino en la situación De que Una persona inteligente En este caso Elizabeth Costello Que Está Digamos Racionando de una manera Moral y racional Con esta pregunta Entonces Para cambiar drásticamente De asunto ¿Hay una disciplina De psicoanálisis Que sea importante Para usted como autor? Si hay una disciplina De psicoanálisis Importante para mí Como escritor Bueno Diría que Para mí Es más importante Como pensador Que como escritor Alguien que piensa Sobre la naturaleza De la verdad Alguien que piensa Sobre la naturaleza De nosotros Como seres humanos Con moral Pero Permítame Mencionar Bueno Como ha planteado La pregunta De si estoy Interesado En el psicoanálisis Bueno En este caso Usted Ha publicado Un libro Del cual Yo soy coautor Y el título Era En español El buen relato En inglés Era The good story Y El subtítulo Era Conversaciones Sobre la verdad La ficción Y la terapia Psicoanalítica Entonces tal y como sabe Este libro Empieza con la pregunta ¿Qué tratan de buscar La psicoanalítica Y la psicoterapia? Sigmund Freud Se dice que Sigmund Freud Dijo que si un terapeuta Puede Volver a enviar Un paciente Al mundo real Digamos Si este paciente Es capaz De trabajar Y de amar La terapia Se puede considerar Como una terapia Satisfactoria Y la pregunta Que a mi me supone Un problema Tanto para mi Como para mi Coautora Que es Anabella Kurtz Es la siguiente Si El objetivo Del psicoanálisis Es este objetivo Práctico De que la gente Pueda volver Al mundo real Para funcionar Para trabajar Y para amar ¿Es realmente necesario Que el psicoanálisis Lleve al paciente A confrontarse A la verdad Sobre sí mismo? ¿No es suficiente Que el terapeuta Envíe Al paciente Al mundo real De nuevo Con digamos Un empoderamiento Ficticio Sobre sí mismo? ¿Por qué El paciente Y el terapeuta No colaboran Para generar Una historia vital Para el paciente Que puede ser O no verdad Pero que va a ayudar Al paciente A funcionar? Esta era La pregunta Número uno La segunda pregunta Que abordamos En el libro Era la cuestión De la represión Y la pregunta Que planteábamos Era ¿Es cierto Que Las personas deprimidas Siempre Vuelven a emerger? ¿O es posible Que la gente Pueda Sacar de nuevo Aspectos De su pasado Que encuentran Incómodos De abordar? ¿No hay casos Donde la gente Se olvida Satisfactoriamente Del pasado Y se reinventa A sí misma? Y los casos Cruciales Que tenemos Que teníamos En mente Es que bueno Gente que ha estado Implicada En casos de crueldad Extrema Como por ejemplo Tortura O han sido Guardianes de prisiones Y demás Gente que ha cometido Actos terribles Y después se jubilan Se van a las afueras Y parece que están Viviendo Perfectamente Vidas absolutamente Normales Y demás Pero La teoría De la represión Nos diría Que parte De las cosas malas Que han cometido Tienen que Tienen que reemerger Para que sus vidas Se conviertan En menos Menos felices Digamos Entonces Lo que decimos Es que No puede ser Que un verdugo Por ejemplo Se retire Y tenga una vida feliz Hasta que muera Esto es lo que decimos Simplemente Bueno he mencionado Tres aspectos del libro Que parecen O que considero importantes Y el tercero Que estamos diciendo Son Es de naturaleza histórica Digamos Yo He vivido en Australia He vivido en Sudáfrica Y he pasado Muchos años En los Estados Unidos Todos estos países Tienen tras de sí Una historia De Subyugar Y de expropiar A los nativos Entonces La generación actual ¿Cómo debería sentirse Sobre sus ancestros? En el sentido De que De las personas Que hicieron Esta subyugación Y esta expropiación Y después Tocamos Cuestiones relacionadas Con la culpa Y de nuevo Con la represión Y permítanme Enmarcar La pregunta De la forma Más sencilla posible Nuestros abuelos O nuestros bisabuelos En términos del pensamiento actual Eran criminales Es decir Porque cometieron robos Y en algunos casos Incluso Cometieron violencia Incluso asesinato Pero estos abuelos O bisabuelos No pensaban En sí mismos Como criminales Todo lo contrario Pensaban Que estaban implicados En civilizar A esta gente Estaban pidiendo Una nueva Una nueva tierra Para la civilización Llevaron el evangelio A estas personas Entonces La generación actual Si Se siente Siente una gran ambivalencia Digamos Con respecto a sus ancestros Es decir Por un lado Podían ser criminales Pero por otro lado Ellos Tenían una concepción Buena de sí mismos Es decir Hoy Dirían que son buenas personas Entonces ¿Cómo Se gestiona Esta ambivalencia A nivel psicológico Con respecto al pasado? Y en el libro Sugiero que Lo gestionemos Diciéndonos A nosotros mismos O contándonos La siguiente historia En primer lugar Nuestros antepasados Hicieron cosas malas Pero no debemos culparlos Porque Estaban Tenían pensamientos Que no les estaban Iluminando Digamos En segundo lugar Debido al progreso universal Tenemos Tenemos más Pensamientos Que arrojan luz Sobre las cosas Que nuestros antepasados Y en tercer lugar Decimos Si en el futuro La historia Se repite Nosotros Tendremos O posiblemente Nos equivoquemos Tanto Como nuestros ancestros Entonces no hay nada Que podamos hacer Porque esto Está imbuido En la naturaleza De la historia Es decir Solamente hay una historia Tras otra Cada una Reemplaza a la anterior Por tanto Lo mejor Que podemos hacer Es olvidarnos Todo el daño Que se ha hecho Y seguir Con nuestras vidas Aquí teníamos Un ejemplo De un grupo Quizá Una sociedad entera Que practicaba La represión Y la pregunta Que planteo Es esta Cuando una sociedad Se siente Que no Tiene Que no No tiene Que sentirse Afectada Por el pasado Cuando una sociedad Rechaza Asumir Una terapia ¿Es posible Que empiece Un proceso De sanación? Última pregunta Estamos Hablando De Los Rezar Es una forma Digamos De Hablar ¿Cómo Ve Todo esto? Bueno Rezar Es una forma De discurso Que en la medida En que yo sé Creo que aparece En cualquier sociedad Humana Pero Es Digamos Un Un vestido Que se pone Algo que quizá No sea tangible Algo que no es Observable Entonces Los teóricos En este sentido No tienen mucho Que decir Sobre el tema De Rezar Escribir Es como Rezar Esta era la pregunta Bueno Creo que son muy similares En ambos casos Es complicado Especificar A qué discurso Se ciñe Cada aspecto Es decir A veces Muchas veces Un discurso Eso no se ciñe A ninguno De los dos aspectos Pero A veces Rezar Y escribir Son disciplinas Porque En el caso De escribir Hay que ceñirse A una página En blanco Y Esperar Pacientemente A que Esta Esta página Nos hable O a que vengan Las musas O a muchas veces Estas musas No nos visitan Entonces Muchas veces Nos desesperamos Gracias